Hola familia lazayista, mi nombre es Ramiro Chiglia Carras, soy el profesor de segundo grado B del nivel primario y hoy voy a hablarles acerca de que en la virtualidad los aprendizajes también son creativos y divertidos. En estos tiempos muy complejos y singulares en el que la virtualidad está presente en el aprendizaje de los niños, es posible descubrir con ellos su creatividad, habilidades, recursos personales y estrategias para solucionar los diferentes problemas y aprender lo nuevo. De este modo, propiciamos la movilización y el logro de las diferentes competencias. Es importante también la exploración constante y uso de la gamificación en sus aprendizajes. En un caso concreto, el uso del chat en vivo para sus saludos cotidianos, recojo de saberes previos, entre otros, y así poder afianzar su lectoescritura y la producción de sus textos en sus diferentes formas y contextos. También mencionar el uso de las diferentes plataformas virtuales como el Liveboard Seeds, Word Gold, WordArt, ClassDojo, Quizzes, entre otros. El poder reflexionar con ellos sobre sus aprendizajes constituye un proceso muy interesante e importante. Sigamos adelante con el compromiso de siempre, porque el azayista, tú eres parte del milagro.